Hola señor pirata, ¿puedo dispararte un momento? Un segundo, no te muevas Y Sara, no te pongas delante, que rabia Sara Hostia Disparando se pone delante siempre Mira, está claro que sientes Algo por mi No, no creas, eh Nunca he tenido tiempo en mi vida para esa clase de cosas Bueno, pues nada Por favor, no eres tú, soy yo No estoy Lista para Ya, claro Me suena, me suena Pues nada, aquí estamos Bueno, pues hemos descubierto esto Esto es otra zona Que faltaba por Por inspeccionar Vale, pues Bueno, es más Mira, ahí hay un montón de estiércol Esto, a ver Vamos a estar un momento aquí Vamos hasta coger el estiércol Y os dejo Iré al siguiente objetivo Mira, aquí está el estiércol Huevo extraño Esto siempre encontramos Antimicrobriano Y agente metabólico Y siempre hace ese ruido asqueroso Vale, pues hay más sitios para descubrir Pero aquí ya no había nada más Y había pensado dar una especie de vuelta Que es el siguiente que está Eh, allí Sí, ¿verdad? Hola, hay otro más ahí lejos No, hombre, no Hay más Esto no se acaba nunca Esto no se pone adelante Señal de vida Esto no se acaba nunca Y Y natural Y había pensado de ir a ¿Dónde estaba? 300 Aquí, ¿verdad? Ahora nos vemos Hasta ahora Bueno, he puesto lo siguiente Y viene una nave ¿Y dónde va esta nave? ¿Y eso? Vamos para allá, tú Vamos a salir a la parda Hay un bicho Pero vamos primero a la nave ¿Dónde está la nave? ¿Me he visto aterrizar aquí? ¿Dónde ha aterrizar la nave? Ahí Uy, me voy a morir Están disparando ahí ¡Vamos al lío, chicos! Esto se pone emocionante Voy a guardar ¿Qué es eso? Ah, son espacistas Espera, cambio al... No corras, que es peor Has muerto un poco, quizás O justo, ¿verdad? Quería subir, ¿eh? Hemos Conquistado Hemos conseguido otra nave Esto ha sido totalmente improvisado A ver, aquí hay un montón de... A ver, un momento Ah, está 100% escaneado ya Vale ¿Esto qué es? ¿Una invasión de... De bicharracos ¿De esto o qué? ¿Esto qué es? Ah, es un espacista Aquí ¿Dónde están las chumas espacistas? ¿Estás de aquí escondido? Ahí está No, estás tú aquí Hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha explotado? ¿Cómo me muero? Espera, voy a recuperarme Y nos vemos Bueno, estamos aquí de nuevo A ver... A ver qué pasa La chumma esta Y que hay un montón de... De cangrejos Mira aquí, hay un botiquín ¿Pone robar? Ah, no, pone robar Ah, no ¿Para qué te...? Joder, pero esto está lleno de... De bichos de esto Que raro Se han puesto todos aquí Uno tras otro Bueno Vamos a ir para... ¿Esto qué es? Vamos a ir... Vamos a entrar aquí dentro Inaccesible ¿Por qué? No Yo quería que fuese accesible ¿Pero por qué es inaccesible? Qué rabia No me digas que no puedo... ¿Están aquí dentro o algo? No Se van Pues no Me quedo... Me quedo en un pozo Oh... Quería conquistar una nave Bueno Pues nada Me han dejado aquí al muerto Me han dejado todo Me han dejado hasta los cangrejos Unos rebaños No sé qué Huesudo Toma que estoy cargado Bueno Ya he dejado Unas cuantas cosas a la Sara Y por alguna razón Y por alguna razón No me han dejado conquistar La nave esa Estoy triste Bueno Pues... Vamos a donde íbamos A ver si me acuerdo Pero... Vale Pues nos vemos allí En cuanto llegue Hasta ahora Bueno Bueno pues ya hemos llegado Eh... Aquí es el lugar este Para descubrir Ah Antes me dejó un cangrejo Por aquí ¿Qué es eso? Placas tectónicas Vale Pues nada Es lo mismo Unas placas tectónicas Como que hay aquí Algo para recoger Por aquí Según he visto O no Así aquí Un montón de estírcol Unos bicharraquillos No estamos No estamos escaneando Para ir subiendo ¿Esto qué es? ¿Dónde está cogido? ¿Y no? ¿No se deja escanear más? ¿Hacen algo o no? Bueno Te deja ahí No sé si es el mismo Te deja escanearlo Voy a coger todo esto Uranio Vale Tengo ahí de todo No hay más bichos de esos Para escanear Ya se han ido Ya se han ido Pues sí Ya se han ido Bueno Pues O estas placas tectónicas Hemos descubierto Bastante cosas ya Dos de tres Dos de cinco Vale Ah mira Aquí hay un Un cangrejo De estos Ya está escaneado ¿Verdad? Sí Lo mato con eso mismo ¿Verdad? Total ¿Para qué voy a cambiar de arma? Si esto Si esto Es uno Bueno Pues nos vemos en el siguiente destino Que es ese de ahí Venga hasta ahora Bueno Pues hemos subido esta montaña No sé ni cómo Y hemos llegado hasta ahí ¿Esto qué es? Unas señales de vida Wow Hemos subido esta montaña Impresionante Ha costado un montón Es como un cráter De un meteorito Parece Pues nada Ahora nos vemos Vamos a bajar por ahí Ahora Ya hemos llegado Maleza Amfibia A ver ¿Qué es esto? Oh no Pues aquí ni nada Esto ya lo había visto antes ¿Esto es todo lo que hay que ver? ¿Dónde está la maleza Amfibia aquí? No me digas que vino hasta aquí Solo para encontrar Ah mira Está ahí Pensaba que Pero bueno Tampoco que Hay un montón de cieco aquí A ver qué hay Antimicorriano Y fibra La fibra siempre va bien Y aquí es lo que En teoría Prestigios de forma De vida Amfibia Y aquí voy a morir Aquí todo radiactivo Esto es Esto es Esto es horroroso De este planeta Vale Maleza Amfibia Ok ¿Y esto qué es? Ok Vale Pues no hay mucho más Nos vemos En el siguiente Objetivo Hay que explorar Venga Hasta ahora ¿Qué ha pasado? Atención ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado aquí algo? No, no Son las placas tectónicas Emergentes Que explotan ¿Qué es esto? Dios mío Vamos a irnos de aquí ¿Verdad? ¿Dónde era el objetivo? No me he perdido ¿Dónde tiene puesto El objetivo allí? ¿Puede ser? Venga Hasta ahora ¿Dónde está? Joder Me van a cargar A Sara Dejar a Sara ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Joder Qué carnicería Que hemos liado aquí Sara A mí me han dejado tieso Bueno Pues continuamos Ah mira Hay otro ahí Espérate Que hay otro ahí Vamos a recargar Ya que estamos aquí Puestos Ya está Nivel 15 ¿Ves? Vamos mucho bien Vamos primero a coger este Ya estamos Nivel 15 Y eso que tampoco Estamos jugando Así en modo Totalmente Yo que sé Nuestro rollo O sea No me preocupo mucho Ni por el nivel Ni por las habilidades Voy haciendo Y yo pasé la época De que me miraba La guía Tampoco me la miraba Tanto Pero alguna vez He mirado Y dije Ah nunca más Que no tiene sentido No tiene ningún sentido Ponerte a mirar guías Porque Como que Que no lo descubres tú solo Tú mismo Mejor dicho O sea que Yo quiero descubrir La cosa por mí mismo A ver Me hayan puesto El objetivo Hacia allá Vale No No Hacia allá Vale Si estaba aquí mismo Venga pues hasta ahora Me imagino Bicho que hace unos ruidos Más raros Pues ya estamos aquí ¿Verdad? Es ahí donde hay que ir La verdad es que Está bonito A ver Eso está descubierto ya Si eso ya está Si lo que está Lo que está en blanco En fondo blanco Es porque ya está descubierto Vale pues ya hemos llegado Vamos juntos Bueno ya quedan 100 metros Esto lo podemos hacer Lo podemos hacer juntos Pero A ver que hay aquí Aguja de piedra Bueno Aguja de piedra Míralo Vale Por eso se llama Aguja de piedra Porque Como Está Va hacia arriba Es una especie de Aguja Vale ¿Y qué? Aguja de piedra ¿Ahora qué? ¿Hay que subir arriba? ¿No? ¿Verdad? ¿Para qué? Vamos a explorar Por aquí A ver Si hubiera alguna cosa interesante En la aguja de piedra Esta Pero no sé Aquí no se puede subir Evidentemente Este es torpe subiendo Pero como el solo A ver ¿Puedo subir por aquí o no? No Aquí está la aguja de piedra Me he caído En algún sitio Aquí Ya lo hemos encontrado ¡Hola! Ni lo que hay aquí Créditos ¿Y por qué hay créditos aquí? Corazones Se pone la sala en medio Joder Con la sala siempre en medio Estimulante Tuxteno Adhesivo Pobre Y níquel El níquel Siempre va bien Ya lo sé Pero es que ¿Qué hacemos Si no aquí En este juego? Si no coger Todo lo que podamos Y más Vale Pues nos vemos ¡Oh! Que mea Esto es precioso No sé si hacer Ah Pues está guapo Esta foto Venga Voy a hacer un selfie Aquí Vale Pues nada Nos vemos En el siguiente destino Hasta ahora Bueno Pues ya estamos En el siguiente Madre mía Cómo está esto Siguiente destino Es Lleno de De radio Males y anfibia Lleno de radioactividad Pero Madre mía Uranio Radioactividad Eh Mucho calor Bueno Un sitio ideal Para irse de vacaciones A ver Vamos a bajar por aquí Esto se atasca por aquí Pues sería Sería todo eso ¿Verdad? A ver Joder Me estoy quemando Vestigios de forma de vida Vale Y por algún lugar Habrá un montón Un montón de estiércol ¿Verdad? Aunque no siempre Lo hay ¿O sí? Representa que es una especie Una especie de De premio Que te dan Por haber descubierto eso Pero aquí no lo veo El montón de estiércol O está muy escondido O simplemente no lo veo Porque soy muy torpe Pues Nada Eh Pues Vamos Siguiente destino Hasta ahora Pues ya hacemos el siguiente destino Que es una cueva O sea que Tiene que estar Por aquí ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde se entra? Aquí Marca aquí abajo Vale Parece que se Cueva Vale ¿Pero dónde está? ¿Dónde se entra? Aquí no veo nada Me mareo Por aquí abajo Tiene que ser ¿Verdad? Sí Efectivamente Tiene que ser por aquí abajo Y nos giramos Y aquí Tiene que estar la entrada ¿Verdad? Sí Lo veo muy raro Este ¿Está vivo? ¿No está vivo? Vamos a sacarlo Las armas No ¿Y por qué se ha movido? Uff Eso Huele fuerte Ya No se han duchado hace tiempo Uff Vaya cueva No se Pero tiene una pinta Esto De ser De ser Lo que hace un poco Tóxicos Vamos a ver Si hubiera algo Interesante Después a la vuelta Cojo el escáner Lo de un momento Vamos No me fío He disparado A unos muertos Típicos En mí Aquí no tiene pinta De ver nada Aquí un montón De círcol Como siempre Nada más La interna Es más mala Alumbra Para donde quiere Pero para el hombro Un poco mejor Tía Linterna Y por aquí Para abajo Parecía que Se iba A algún sitio Eso es lo que Uff Solo es esto Solo es esto La cueva Mira está la entrada Si Aquí he disparado Estoy muerto Ya está Nada más Me siento que Voy por aquí Por aquí hay algo Por aquí hay algo más No He dado toda la vuelta ¿Qué es esto? Un apice de Un lagarto O algo así Un agarrador Pues Ya está Impresionante Veo aquí otro Impresionante La La cueva ¿Y esto qué es? Plata Una plata Sí Para cogerla Aquí más plata Ah no Iridio Pues Ya está Supongo que Se acaba Sí Esto es Todo ¿Verdad? Aquí hay algo más Pero Más iridio ¿Y ahí qué hay? ¿Aquí se puede ir a algún sitio? No, no, no Pues Madre mía Esto es agua Pero creo que esto No He intentado una vez Y no he hecho nada Pues Acabó Está la cueva No hay más A no ser que haya Algo ahí Raro ¿Y esto? ¿Qué es esto? Vamos a cosechar Vale Vale Hay algunas cosas Que sí que van con eso Pero aquí ¿Aquí se puede cosechar? Sí Amigo Vale Qué tonto que soy No me he enterado No me he enterado De nada Vale Pues ya he cogido eso Ya me he enterado He aprendido algo Hay algunos que se hacen Esos montones Se hace con la A Y otros es con Con la cortadora Esa Pero bueno Podría poner algo Pues ya estamos Aquí Pues nada Nos vemos en el siguiente punto ¿Vale? Hasta luego Pues estamos bordeando Esta impresionante montaña Mira Ahí es la base De Quita de medios Ahora Uy qué manía Pones en medio Esa es la base Esa abandonada Aquí hay una especie De Base de armas Abandonada Aquí hay una especie De nave Y estamos aquí Bordeando esto Y el objetivo Está en esa dirección Más o menos Hay que bordear esto Porque subirlo Esto no tiene mucho sentido Y se ve Ahí se ve Una especie de volcán También Es impresionante Esto Pero bueno Venga Nos vemos ahora Sigo con mi exploración Hasta luego Pues ya hemos llegado Esa es la estructura Que estábamos buscando Hemos Hemos bordeado Esta montaña Y ahora vamos Para allá O sea A partir de este punto Vamos todos juntos Porque vale la pena Mirar esto así Voy a quitarme la linterna Porque ya no hace falta Y que no me vean la gente Voy a guardar Que hace un montón de rato Que no guardo Y a ver si son amigos O enemigos No sé si ponerme el radar Bueno Cuando esté más cerca Voy por un sitio más alto Tiene pinta De que quizás son amigos Porque sobre todo Muy ordenado Y todo muy Muy estructurado Mira Anda Aquí se puede aterrizar Si podría haber venido Con la nave Es que Yo ya no sé Eso es algo Que me gustaría Saber Si Bueno Estaría bien Coger una nave Y ir explorando Un planeta Pero bueno ¿Y esto? Si esta fábrica Produce algo de utilidad Espero que haya Alguien aquí Con quien podamos Comerciar Hostia pues No me iría No me iría Nada mal Comerciar Si aquí se puede Comerciar ¿Otro laboratorio De biótica Abandonado? De abandonado Seguro que no tiene nada Pues pasamos A Esto tiene pinta De De pirata Efectivamente Cuando pone Abandonado Es que hay piratas Hola señor pirata ¿Puedo dispararte Un momento? Un segundo No te muevas Y Sara No te pongas delante Que rabia Ostia Disparando Se pone delante Siempre Para lo que hay que ver Espérate No te muevas Los oídos Todo Te duele todo A ti Pero no le estoy dando Nada ¿Verdad? Diría yo ¿Qué pensáis? ¿Que le doy O no le doy? ¿O eres historia tú? ¿Quieres subir? Estate quieto Si que aguanta Ese Se carga Joder No dura nada El cargador Bueno gente Esto Como podéis ver Esto se complica bastante Os dura Tío Encima te dan granadas Que agresivos Cuida un poco Están también aquí Disparando aquí detrás Te he pillado tío Cobarde Estabas aquí Mártete Juego con las piedras No cabre Mierda Una granada Ah no Hay otro aquí Hay uno aquí en el suelo Arrastrándose Este está Arrastrándose En breve No me deis No me deis Uy que susto Bueno Por eso Esto está complicado Hay un montón Lo dicho Como siempre Hostia El que soy Estorio soy yo Granada No Mierda Me voy Correndo Adiós Me han disparado Pero no me han dado Me escondo aquí Y me despido vosotros Porque ahí Me van a matar Está claro Cuidaros Ser felices Y por la sombra Y nos vemos en el próximo Chao Chao Si A ver que tienes que decirme Gracias por tu tiempo De veras Que necesito a alguien Que me escuche ahora mismo He recibido un mensaje De constelación Que me ha dado mucho En lo que pensar Espero que no sean malas Las noticias Que va No es más que una lista De peticiones Pero si lees Entre líneas Está claro Que mi ausencia Causa problemas ¿Te molesta Que te mantenga Alejada De la logia? Yo soy La que me mantiene aquí Es que Mira Deja que me explique Antes de unirme A constelación Serví ocho años Como líder Del cuerpo de navegantes Hasta que las CEU Decidieron Prescindir de nosotros ¿Qué era exactamente El cuerpo de navegantes? Era una sección De la armada De las colonias unidas Una pequeña flota Equipada para la exploración Galáctica Básicamente Una versión militar De constelación Súper interesante A ver ¿Qué más tienes que decirme? ¿Qué tiene eso que ver Con el mensaje de la logia? Si quieres ayudar Creo que tengo que ponerte Más en antecedentes Ten paciencia ¿Y por qué no me pones ahora? Teniendo en cuenta Que se trataba De tu departamento Tuvo que ser muy doloroso Supongo que doloroso Sería apropiado Para describirlo Verás Los jefes Nos exigían Descubrimientos espectaculares Para justificar el gasto Y no había mucho dinero Tras la guerra Era inevitable Que nos disolvieran Al final Yo estaba al cargo Así que obviamente La culpa recayó Sobre mí Claro Siempre era el jefe Por eso Mismo lo dejé yo No podía Con esas chorradas Burocráticas Vale Pues hacemos eso Que me estoy muriendo Puede que para ti sea fácil Pero mis obligaciones Con las CEU No me permitían Recoger e irme sin más Lo siento Es que No estoy en un buen momento Necesito que me escuches Bueno pues habla Una vez me dijiste Que preferías el viaje Antes que el destino Exacto Así que espero que entiendas Lo que trato de decir Fracasé Porque me preocupaba más Explorar las estrellas Que hacer el papeleo Tonterías Nadie podría Haberla llevado Mejor que tú Venga va He ahí la cuestión ¿Fui demasiado lejos? ¿Prescindieron de nosotros? ¿Porque no estaba sentadita Probando circulares Sin sentido? Nunca lo sabremos Al menos Constelación Ha sido un gran éxito Bueno Eso nos lleva Al mensaje de ahora ¿Verdad? Llámalo como quieras Mi motivación Mi iniciativa Mi optimismo Ha sido mi mayor fuerza Y mi peor pesadilla Me eleva A estas posiciones De autoridad Pero lo único Que quiero hacer Es explorar No sentarme Y comprobar Que las cuentas cuadran Pues como yo Me encanta viajar Por eso que siempre digo lo mismo Viajar todo lo que podáis Es una pasada Viajar Pero lejos No irse a supermercado Viajar lejos A otros países A otro continente Si podéis Bueno Yo creo que Está al alcance De todos los bolsillos Actualmente Pero bueno ¿Temes que tu ausencia Vaya a causar Que la constelación Se desmorone? Si Exacto Si a ti te parece opio Imagínate Cuánto lo será Para alguien Como Barret O Mateo Ya estarán Ansiosos Por reemplazarme Mierda Vale No te preocupes Sara Te ayudaré A resolver esto Madre mía Lo siento muchísimo Tú intentando Ayudarme Y yo aquí Gritándote No me ha parecido Que gritaras Entiéndelo Cuando Aya Se jubiló Perdí a la única Persona A la que esto Le importaba Pues a mí me importa Hostia Es demasiado Condescendiente Siempre estar aquí Con todos los decís Sara Es que llevamos Llevamos mucho Mucho vivido Juntos Mira Está claro Que sientes Algo por mí No No creas Nunca he tenido Tiempo en mi vida Para esa clase De cosas Bueno Pues nada Por favor No eres tú Soy yo No estoy Lista Para Intimar tanto No puedo No ahora Me suena Me suena Gracias por estar ahí Y escucharme Ha ayudado De verdad que sí Pues nada Aquí estamos Más Gracias.